si no estoy mal no lo vamos a dar completo porque hay otras cosas que no son temas que nos van a que nos van a competir más adelante porque no entran dentro del curso si es el capítulo 6 fundamento de la convicción lo que vamos a trabajar como o sea que no vamos a dar métodos numéricos por tiempo no nos favorece la situación porque la idea es que ustedes vean por lo menos con vexión forzada externa interna y si alcanzamos con vexión natural excelente gracias vale porque si no no nos va a dar tiempo de nada si me entienden la situación dinero o sea que no llegamos a intercambiar de calor no como lo dije como lo predije este semestre de 16 semanas intercambiadores de calor no llegamos es imposible físicamente lastimosamente no llegamos por el hecho de que este semestre un poco más corto de lo normal si se dieron cuenta el semestre pasado creo que solamente tuvimos dos semanas de clase apenas y este semestre este corte pasado y este corte lo que vamos a tener apenas tres semanas de clase entonces por tiempo complicado se me entiende ingeniero vale pam 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 entonces vamos aquí a compartir pantalla y vamos a tratar el tema del día de hoy que es fundamento de la convicción recordemos cual recordemos alguien que me dé un resumen de lo que en que consiste el sistema de transferencia de calor por convicción a ver qué tanto recuerdan de hace como tres meses o cuatro meses el sistema de transferencia de calor que se da de un medio sólido a un medio a un medio sólido a un medio a un fluido sí o desde un fluido hacia otro fluido vale esa es una de las consideraciones que otra situación tiene que darse a un medio sólido a un medio para que exista la convicción hay otra muy importante una diferencia de temperatura alguien alguien que estoy escuchando intercortado puede repetir hola 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 bueno alguien más que recuerde cuál es el principal fundamento para que exista la convicción soy yo o estoy escuchando a alguien muy pasito no no dan con la situación porque no es la diferencia de temperatura la diferencia de temperatura es una condición de la transferencia de calor en general no de el caso convección para que exista la transferencia de calor en cualquiera de las tres formas convección conducción o radiación cierto en cualquiera de esas tres formas tiene que haber siempre una diferencia de temperatura generos será el movimiento del fluido correcto para que exista la convección tiene que haber un movimiento si uno de los dos medios no tiene un movimiento relativo con respecto al otro por ejemplo no se puede decir que existe convección sino que hay conducción por ejemplo el aire que se encuentra estancado no sé si alguien alguien ha visto esas ventanas o alguna vez ha escuchado esas ventanas que tienen doble faz que es ventana aire ventana las han oído o las han visto esas ventanas doble faz la transferencia de calor que se considera a través de ella es completamente conducción a pesar de que el aire se encuentra a pesar de que haya aire entre las dos hojas de vidrio porque se considera conducción porque el aire se encuentra estancado se encuentra quieto como no hay movimiento relativo con respecto a las superficies se considera que la transferencia de calor a través de ese elemento es conducción pura una de las principales cualidades de que existe el mecanismo físico de la convección es que sea entre un sólido y un fluido o entre dos fluidos y que exista un movimiento es tan así que se puede considerar en realidad a la conducción como un caso especial de la convección el caso especial de la de la convección es suponiendo que hay convección con velocidad cero es decir con desplazamiento cero vale cuando no tenemos movimiento del fluido podemos decir que eso es un que es conducción pura es tan así que el movimiento mejora la transferencia de calor cuando hay más velocidad hay más transferencia de calor de un cuerpo hacia el fluido por eso nosotros nos refrescamos más cuando tenemos un ventilador que cuando no tenemos un ventilador la velocidad del aire hace que tengamos una mayor transferencia de calor con nuestros alrededores por eso se enfría más rápidamente una cucharada de sopa que usted está soplando a que usted toma la cucharada de sopa y la deje la deje expuesta simplemente al ambiente usted está forzando la transferencia de calor al aumentar la velocidad del aire que la rodea ¿es claro esto? sí señor los demás ¿vamos bien? ¿todo correcto? sí señor perfecto en eso consiste el mecanismo de la de la conducción de la convección perdón ¿cierto? y ya hablando más específicamente el fenómeno de la convección tiene muchas variables que lo afectan entre las variables que lo afectan entre las variables que lo afectan está la conductividad térmica la densidad la viscosidad del fluido el volumen específico del fluido la misma velocidad del fluido la superficie como tal la rugosidad de la superficie y muchas otras propiedades que afectan este fenómeno por lo tanto se hace un fenómeno que es bastante complejo bastante experimental ¿vale? sin embargo actualmente hay una ley que trabaja muy bien su comportamiento que es la ley de enfriamiento de Newton que es la que hemos visto anteriormente la ley de enfriamiento de Newton la podemos expresar en dos formas principales como tasa perdón como flujo de calor es decir potencia por unidad de área o como tasa de transferencia de calor es decir en vatios en transferencia de calor ¿vale? q minúscula punto q mayúscula punto estas son las dos expresiones que hemos tratado hasta ahora ambas completamente conocidas que son el producto la primera es producto del coeficiente de convección que multiplica la diferencia entre la temperatura superficial del objeto que estemos evaluando menos la temperatura de los alrededores y lo mismo es la siguiente pero multiplicando por el área superficial de transferencia de calor vamos bien hasta aquí sí o no señor perfecto muy bien entonces seguimos avanzando entonces en el mecanismo físico de la convección existen muchos números adimensionales en la transferencia de calor los números adimensionales básicamente son la mayor ayuda para el trabajo de diferentes variables y el cálculo de diferentes situaciones el primer número adimensional que vamos a ver es el número de Nussle nombrado así por el científico Wilhelm Nussle ¿vale? que nos presenta una relación similar al número de Biot ¿cierto? que nos presenta una relación de la convección y de la conducción es común en la práctica quitar las dimensiones del coeficiente de transferencia de calor H con el número de Nussle que se define como Nussle es igual a la convección o el coeficiente de convección por la longitud característica sobre K en este caso las longitudes características van a ser un poco diferentes a la situación anterior K es la conductividad térmica L es la longitud característica y H es el coeficiente de convección el número de Nussle entonces en un fluido nos dice que tanto se difunde ¿cierto? el calor en forma de convección y que tanto se difunde el calor en forma de conducción un mayor Nussle perdón no pasa sin querer un mayor Nussle implica que la convección sea cada vez más eficiente ¿vale? a medida de que el Nussle crezca va a querer decir eso que la convección es más eficiente es decir va a comportarse de manera mejor y cuando el Nussle tiende a uno o es igual a uno se dice que la transferencia de calor es completamente por conducción es decir es conducción pura ¿claro esto? igual a uno si cuando es igual a uno o tiende a uno se puede decir que la transferencia de calor es regida por la conducción es decir que es conducción pura ¿listo? 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 ¿bien? ¿mal? ¿todo bien? ¿todo bien Inero? perfecto formidable seguíamos hablando de la convección y de donde sale o de donde se origina el número de Nussle la figura mostrada ¿cierto? nos muestra la transferencia de calor que se da por conducción si el fluido está inmóvil o por convección cuando este tenga algún movimiento. Tenemos una capa de un fluido que se encuentra separado por dos placas o dos superficies que se encuentran a una temperatura T2 y una temperatura T1. T2 y T4. Entonces tenemos la competencia del calor por convección y el calor por conducción. El número de Nussel no es más que la relación entre ambas expresiones. Origina esta expresión que tenemos aquí. Simplemente permite medir quién está rigiendo el fenómeno. Recordemos que la convección es una combinación entre movimiento y conducción. Transferencia de energía en función de movimiento y conducción. Entonces tenemos que saber quién rige el fenómeno. Si está regido principalmente por el movimiento del fluido o está regido principalmente por la convección, la conducción, perdón, de la energía desde una superficie hacia otra superficie. ¿Bien? ¿Todo correcto? Bien. Perfecto. Entonces vamos a hablar de diferentes clasificaciones que existen en los flujos de fluidos según ciertas características que se le nombran a los fluidos. Esto se hace porque esto tiene mucho símil. Esta parte de la transferencia de calor tiene mucho símil con mecánica de fluidos. ¿Quiénes de aquí ya han visto mecánica de fluidos? ¿Nadie ha visto mecánica de fluidos? Sí, señor. Entonces a los que han visto mecánica de fluidos esta parte se les va a hacer muy común porque vamos a utilizar propiedades muy similares. ¿Vale? Y les va a sonar muchos valores por ejemplo el número de reino o cosas así. ¿Listo? Entonces vamos a empezar con la clasificación según las regiones viscosas de flujo en comparación con las no viscosas. La viscosidad es básicamente la fricción que existe entre las partículas entre dos superficies o un fluido en su interior. Todos los elementos tienen viscosidad ¿Cierto? En los sólidos a esta fuerza se le llama fricción. En los líquidos ya si hablamos netamente de la viscosidad la fuerza viscosa ¿Cierto? Y es la fuerza que evita el libre desplazamiento de un fluido en una dirección determinada. De tal forma de que ¿Cierto? La capa más lenta intenta reducir la velocidad de la capa más rápida. A esta resistencia se le denomina viscosidad. No existe ningún fluido que no tenga viscosidad. Todos tienen viscosidad todos tienen efectos viscosos ¿Cierto? Así que todos tienen fuerzas de retención. La viscosidad genera una condición muy importante que se llama la condición de no deslizamiento. Para eso me tengo que ir al tablero. La condición de no deslizamiento es clave para explicar más adelante lo que viene lo que tiene que ver con capa límite y esas cosas. La condición de no es momento que se bloquea la tablet mientras abre aquí vamos a hacer aquí un pequeño dibujo. Vamos a suponer aquí que yo tengo una placa ¿Cierto? Una placa y que hay un fluido que se encuentra avanzando en esa dirección. ¿Cierto? Los estudios demuestran todos los estudios que se han hecho actualmente en los fluidos con respecto a la viscosidad demuestran lo siguiente cuando dicho fluido se encuentra con una superficie tenga la viscosidad que tenga ¿Cierto? Este fluido o la capa que se encuentra inmediatamente sobre esta placa plana es decir la que está inmediatamente en contacto con el sólido se frena se detiene completa debido a la viscosidad y a la fricción que genera este fluido con respecto a la superficie a esa condición se le denomina la condición de no deslizamiento ¿Qué genera esta condición de no deslizamiento? Vamos a decir que este fluido lleva una velocidad ¿Cierto? ¿Qué genera esta condición de no deslizamiento? Al estar frenado todo fluido o todo líquido que se encuentre inmediatamente en contacto con la superficie este fluido genera viscosidad con la capa que se encuentra inmediatamente por encima ¿Qué va a tender a hacer esta capa? Va a tender a frenarla de tal forma de que la velocidad es menor menor que con la que llegó pero mayor a cero y así sucesivamente a medida que nos vamos alejando de la placa la velocidad del fluido se va haciendo mayor todo esto por efectos de la viscosidad llegará a un punto ¿Cierto? donde la condición de no deslizamiento ya no afectará la velocidad del fluido y se volverá a la velocidad inicial que tendrá el fluido todo esto es debido a la condición de no deslizamiento ¿Qué es la condición de no deslizamiento? que debido a la viscosidad los fluidos que se encuentren inmediatamente en contacto con una superficie sólida no se van a desplazar se encuentran estáticos su velocidad es cero ¿es claro esto? podría repetir esa parte nuevamente exactamente ¿cuál? cuando la velocidad se hace cero entre el fluido y el sólido bueno en realidad eso no tiene mucho que explicar simplemente esto se ha esto se ha encontrado por demostraciones por experimentos lo que dicen los experimentos todo lo que se ha demostrado en los experimentos es que por efectos de la viscosidad es decir no existe nada que no tenga que tenga viscosidad cero como no existe nada que tenga viscosidad cero cuando nosotros tenemos un fluido sobre una superficie va a haber fuerza de fricción esta fuerza de fricción va a hacer que el fluido que se encuentre en inmediato contacto con cualquier superficie sólida se va a detener abruptamente esa detención abrupta va a generar que la capa que se encuentre inmediatamente la capa de fluido que se encuentre inmediatamente por encima esta que estoy marcando aquí de la que se ha detenido también se frene ¿por qué? porque entre dos fluidos también hay viscosidad y así sucesivamente con cada capa que se encuentre por encima de esta a medida de que nos alejemos de la superficie esta este efecto de la condición de no deslizamiento va a ser cada vez más débil hasta un punto donde el efecto de la condición de no deslizamiento va a desaparecer completamente ¿quedó más claro? sí señor perfecto muy bien eso es por efecto de esta propiedad que ya denominamos la viscosidad ahora en ciertos fluidos es recomendable considerar situaciones de regiones no viscosas y regiones viscosas en muchos flujos de interés práctico hay regiones donde las fuerzas viscosas son pequeñas en comparación con las fuerzas de inercia o de presión por ejemplo vamos a suponer que aquí estamos en un tanque estas son las paredes del tanque y esta es una salida del tanque ¿sí o no? en las zonas donde no tenemos ningún sólido donde está el fluido y no hay ningún flujo como tal podemos decir que es una región de flujo de un viscoso es decir los efectos viscosos aquí no son significativos pero en las zonas de región de flujo viscoso son zonas donde normalmente un fluido está en contacto con un sólido en estas zonas la viscosidad va a tener un efecto supremamente importante si nos vamos al ejemplo anterior de la placa podemos decir que las zonas donde hay efectos de la viscosidad cambiando la velocidad podemos considerarla una región viscosa y de ahí hacia arriba donde la viscosidad no tiene ningún efecto sobre la velocidad podemos llamarlo una región no viscosa ¿es claro esto? bien ¿es claro esto? si ingeniero vale muy bien esa es la primera clasificación en función de propiedades que son las la viscosidad vamos a hablar de flujo externo y flujo interno ni siquiera tengo que leer porque creo que los nombres son bastante discientes flujo externo es el flujo que rodea una superficie la rodea ¿vale? y el flujo interno es un flujo que atraviesa una superficie por ejemplo un tubo en una manguera es un flujo interno cuando hay inundaciones en Barranquilla y se dan los los famosos arroyos y esos arroyos están rodeando un poste esto se considera un flujo externo porque no está atravesando la superficie está rodeando no sé si es claro el ejemplo muchachos sí señor este es muy disiente por su propio nombre flujo compresible y flujo incompresible se dice que un flujo es incompresible si la densidad permanece casi constante en todo momento la densidad de los líquidos son esencialmente constantes por eso se dice que todo líquido es una sustancia incompresible mientras que los gases son altamente compresibles vale los líquidos y los sólidos se consideran sustancias incompresibles y esto ahora hay ciertos gases que en ciertas condiciones cierto se pueden considerar incompresibles a medir a menudo los flujos de gases se consideran incompresibles y los cambios de la densidad están por debajo de alrededor del 5% cuando sucede esto cuando el número de mac que lo han escuchado en alguna vez cuando hablamos de cuando se habla de abriación no ese ese avión llegó a mac 1 mac 2 mac 3 cierto es un punto de referencia para medir que tan incompresible es un fluido cuando este fluido se encuentra con un número de mac por debajo de 0.3 se dice que no se puede considerar que este flujo es incompresible ahora como calculamos el número de mac el número de mac es la relación que existe entre la velocidad de un fluido con respecto a la velocidad del sonido es decir que si el número de mac es igual a 2 quiere decir que esa velocidad o ese fluido tiene una velocidad del doble de la velocidad del sonido si es igual a 1 quiere decir que su velocidad es igual a la velocidad del sonido bajo esta clasificación del número de mac se dice que un flujo es subsónico cuando el número de mac es por debajo de 1 se dice que es sónico cuando el número de mac es igual a 1 se dice que es supersónico cuando el número de mac está por encima de 1 y en un caso especial se dice que es hipersónico cuando es mucho mayor a 1 o sea cuando estamos hablando de valores muy altos de velocidad vale ¿es claro esto? y ahí era una pregunta ¿desde qué valor más o menos el flujo es hipersónico? o sea un valor más o menos así no hay como tal no hay un valor definido simplemente se dice para valores muy altos cuando estamos hablando de 10 15 veces la velocidad del sonido estamos hablando de esto es algo hipersónico pero como tal un punto donde yo diga ¿dónde puedo diferenciar supersónico de hipersónico? no hay decimos que es hipersónico cuando ya tiene valores de mac muy altos ¿vale? sí gracias ¿alguna otra pregunta? si me oyen bebiendo es porque estoy tocando chocolate me trajeron chocolate si no la pregunta entonces continuamos con esta clasificación de fluidos clasificación muy importante flujo laminar comparado con el flujo turbulento ¿esto por qué no se mueve? debería moverse ah ahora sí debería moverse resulta que un flujo de un fluido suena redundante pero no es porque el flujo es la acción y el fluido es el objeto el flujo de un fluido se puede clasificar en tres condiciones que son la condición laminar la condición turbulenta y la condición transitoria ¿vale? se considera a un flujo laminar cuando tenemos un fluido altamente ordenado el cual se puede apreciar o el cual destaca por capas o superficies que se aprecian completamente lineales como se encuentra en esta radiografía en una radiografía móvil de un tubo ¿cierto? que se encuentra fluyendo si lo ven se puede apreciar que hay como ciertas capas de movimiento de fluido que se van o se comportan de manera completamente lineal y está altamente ordenado a ese fluido se le considera un fluido laminar lo opuesto al fluido laminar es el fluido turbulento si lo laminar es muy ordenado lo turbulento es muy desordenado se caracteriza por tener altas velocidades y por haber mucha turbulencia dentro del fluido como lo vemos en esta figura de acá abajo ¿bien hasta aquí? perfecto ahora una situación intermedia en el cual el flujo pasa simultáneamente de laminar a turbulento o sea se encuentra ordenado después desordenado después ordenado después ordenado se trata de un flujo transitorio es decir es un flujo que no se ha estabilizado no está ni en el laminar ni está en el transitor es un fluido que no se ha estabilizado en el tiempo ¿vale? ¿quién realizó estos estudios? el señor Osborne Reynolds en la década de 1880 clasificó estos fluidos ¿cierto? este régimen de flujo y lo clasificó a través de un número por su nombre el número adimensional de Reynolds también conocido como RE y es un parámetro clave para la determinación del régimen de flujo ya sea laminar transitorio o turbulento ¿cómo calculamos el número de Reynolds? la siguiente relación ¿cierto? esto ya lo dije el número del reino lo encontró el señor Norman ¿cierto? el número de reinos es la relación que existe entre las fuerzas de inercia y las fuerzas viscosas no es nada más y nada menos que la relación que existe entre el producto de la velocidad por la longitud característica sobre la viscosidad cinemática o la densidad por la velocidad por la longitud característica sobre la viscosidad dinámica ambas viscosidades miden valores y situaciones completamente diferentes no me voy a centrar en que mide cada una de las viscosidades tanto la cinemática como la esta la dinámica porque esto es más un tema que se ve en mecánica de fluidos en mecánica de fluidos los primeros conceptos que ustedes trabajan son toda la parte de viscosidad cinemática viscosidad en general ¿vale? estas son las formas de calcular entonces el número de reynolds es un número adimensional es decir no tiene unidades y estos valores de viscosidad lo pueden encontrar en las tablas en el eso se llama en el apéndice del libro para diferentes sustancias a diferentes temperaturas así como lo hacíamos o como ustedes lo hacían porque creo que con muchos de ustedes no lo hice en termodinámica porque no les di termodinámica supongo que eso lo vieron así como se hacía en termodinámica se define un estado y con ese estado se toman las propiedades tanto viscosidad temperatura calor específico etcétera 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 ¿vale? un punto muy importante que nos dijo el señor Osborne Reynolds es un punto que se llama el número crítico de reynolds este número crítico de reynolds es el punto en el cual un flujo se vuelve turbulento es decir un punto o un cambio en el número de reynolds en el cual el fluido pasa de ser laminar a ser turbulento obviamente en realidad esto no es un punto como tal sino es una zona pero se establece un punto porque es el punto desde donde empieza a establecer el cambio ¿por qué es una zona? porque eso no es que un fluido pase de laminar a turbulento de manera instantánea tiene que pasar por un estado transitorio ese estado transitorio es lo que conocíamos como el régimen transitorio de flujo que es un estado intermedio entre el laminar y el turbulento si estamos estableciendo un ejemplo para una placa plana que se encuentra atacada por un fluido cuando digo atacada por un fluido es que es vista frontalmente ¿cierto? el valor generalizado para el número crítico de reynolds es de 5 por 10 a la 5 se dice que a partir de ese punto ese es el número crítico y a partir de ese punto el flujo se vuelve turbulento ¿es claro esto? y no hay una combinación de los dos de turbulento y laminar la combinación de los dos es el régimen transitorio por eso aquí apenas estoy dando un vistazo de cómo funciona el número de reynolds cuando ya veamos específicamente externo e interno vamos a ver que este caso es específicamente para una placa plana existe para un tubo existe para dos placas que se encuentran una cerca de la otra para un cilindro que se encuentre rodeándolo existen diferentes números de reynolds para diferentes situaciones ¿vale? dependiendo de la situación o del fenómeno que estemos evaluando el número de reynolds o el número crítico de reynolds va a ser variable pero la fórmula del número de reynolds en este caso se mantiene constante la velocidad por la longitud característica sobre la viscosidad cinemática ¿todo bien? ¿todo bien ingeniero? bien muy bien hablemos de flujo natural y flujo forzado creo que esto ya lo habíamos tocado anteriormente no recuerdo no recuerdo dónde pero si no estoy mal creo que esto ya lo vimos probablemente al comienzo del curso pero vale la pena recordarlo flujo natural es el flujo o el movimiento de un fluido por efectos naturales la imagen de la derecha nos muestra una persona ¿cierto? una termografía en esta termografía nos damos cuenta que alrededor de la muchacha miren el aire el aire es lo gris que se encuentra alrededor de esta muchacha ¿cierto? miren que a los lados el aire se encuentra relativamente estático pero cercano a la persona hay un movimiento más turbulento por así decirlo esto se le denomina flujo natural ¿por qué se está moviendo naturalmente? porque muy probablemente la persona esté más caliente que el aire como la persona está más caliente que el aire todo el aire que se encuentra cerca de ella se empieza a calentar ¿qué pasa con el aire caliente con respecto al aire frío? este se eleva y es un movimiento natural que ocurre en todos los cuerpos si el aire se estancara alrededor de nosotros nos ahogaríamos porque no tendríamos ninguna forma de transferir calor porque esa capa leve superficial de aire cerca de nosotros estaría a la misma temperatura que nuestro cuerpo y si estaría a la misma temperatura que nuestro cuerpo no podríamos transferir calor eso se traduce en muerte total porque acumularíamos y acumularíamos energía la temperatura se elevaría el punto de equilibrio otra vez se elevaría y la temperatura del cuerpo se elevaría indefinidamente no sé si es claro lo que quiero decir ¿muchachos? podría repetir como así es claro la que se le vería infinitamente creo que hubo que dijo no lo escuché ok resulta que nosotros somos nosotros somos unas máquinas térmicas ¿cierto? si nosotros somos unas máquinas térmicas nosotros tenemos que desechar calor si nosotros no desechamos calor nuestra temperatura interna se empieza a elevar si nuestra temperatura interna se empieza a elevar y no podemos transferir calor ¿qué va a pasar con la temperatura de nuestro cuerpo? va a seguir elevándose va a seguir elevándose y va a seguir elevándose y va a seguir elevándose hasta que RIP descanse en paz hasta que simplemente la temperatura el cuerpo no pueda sobrevivir a la temperatura a la que nosotros estamos ¿por qué? esto ocurre porque no podemos transferir calor naturalmente el cuerpo está diseñado debido a la evolución y muchas otras situaciones a transferir calor no han escuchado en las mascotas sobre todo en los perros grandes gordos que a ese perro le dio un choque térmico no nunca lo han escuchado sobre todo en mascotas por ejemplo como los bulldog cosas así muchachos de pronto no pero yo sí lo he escuchado resulta que a las mascotas a los sobre todo mascotas que sean por ejemplo los perros que tengan mucha cantidad de grasa cierto y los perros no sudan como los perros no sudan su única forma de transferir calor es a través de la lengua por eso los perros cuando se cansan empiezan a a sacar la lengua ¿cuál es la función de la lengua? generar área de transferencia de calor y poder despachar todo ese calor del movimiento que han generado cierto resulta y pasa y acontece que hay muchos perros hay perros que al ser tan gruesos y tan grandes no alcanzan a transferir todo ese calor a pesar de que estén con la lengua afuera tratando de desechar el calor como ellos no son capaces de despachar todo ese calor les da lo que se conoce como un choque térmico es decir su temperatura corporal se eleva demasiado y al elevarse demasiado colapsa el cuerpo simplemente colapsa y si no se enfría rápidamente el perro se puede morir lo mismo puede ocurrir perfectamente a nosotros por eso cuando hay fiebre lo que hay que hacer inmediatamente es disminuir la temperatura sabiendo que la fiebre es un mecanismo de defensa del cuerpo vale eso es el flujo natural el flujo forzado como su nombre lo dice es cuando se fuerza el movimiento de un fluido aquí está una propaganda de samurái que más ejemplo que un ventilador samurái que te está echando todo el aire en la cara eso se le denomina flujo forzado obligar al fluido a moverse eso es el flujo forzado no hay más palabras más palabras menos es eso esto flujo estacionario en comparación con el no estacionario esto lo deben saber desde su termodinámica un sistema estacionario es un sistema en el cual no tiene variaciones tanto en la masa como en la energía qué implica esto el término estacionario implica que no hay un cambio en un punto con el tiempo esto se le denomina un estado estacionario un estado no estacionario es simplemente que hay cambios en el tiempo dentro del sistema vale es decir la masa puede cambiar la energía dentro del sistema puede cambiar por eso coloco como ejemplo un volumen de control cualquiera que entra más sale más esto es una clasificación básica que ustedes ya sabían desde termodinámica que era o en qué consistía un estado estacionario listo flujo sumidimensional bidimensional y tridimensional cierto se dice que un flujo es unidimensional bidimensional y tridimensional cuando se desplazan ya sea por una sola dimensión por dos dimensiones o por las tres dimensiones primarias es decir si hay desplazamiento en el eje x desplazamiento en el eje y y desplazamiento en el eje z si solo hay desplazamiento en un eje por ejemplo en unas tuberías se puede decir que ese fluido es unidimensional si solo si hay desplazamiento a ver por ejemplo cuando uno deja una manguera en el suelo y esa manguera riega el agua y esta se va a derecha a izquierda eso se puede considerar como un fluido bidimensional y un fluido tridimensional es un flujo por ejemplo una cascada se está desplazando tanto horizontalmente lateralmente como e hacia arriba y hacia abajo no sé si es claro lo que quiero decir perfecto perfecto hablemos un poco de la capa libre para eso vuelvo al dibujo que habíamos hecho anteriormente el dibujo que habíamos hecho anteriormente recuerdan lo que les dije de la región viscosa y la región neoviscosa eso cierto esta figura este perfil de velocidades que está marcado aquí en verde de la región viscosa a eso se le denomina la capa límite resulta pasa y acontece que esta capa límite cierto es el perfil de velocidades que lleva un fluido por efectos de la viscosidad en la región no viscosa la capa límite deja de existir porque la velocidad es constante no hay un cambio en las velocidades a esta longitud cierto a esta longitud desde de j igual cero cierto se le conoce como esto se dibujaba creo que era así esta es la letra delta griega la delta minúscula griega si no estoy mal la longitud desde j igual cero completamente vertical de la capa límite es delta se le denomina como la letra delta si no estoy mal no soy muy bueno dibujando esta letra creo que era algo así no vamos a ver si el dibujo que está acá la tiene el dibujo miren aquí está el espesor de la capa límite que es el espesor desde la superficie hacia donde finaliza la capa límite ahora porque les pongo este dibujo resulta que este dibujo nos va diciendo cómo se va desarrollando la capa límite a medida que un fluido va avanzando en una en una placa resulta que la placa límite empieza lentamente porque no se frena todo inmediatamente sino que parte del fluido empieza a frenarse inicia como laminar y pasado un tiempo cierto a esta zona donde el fluido entra sobre una placa también se le denomina capa límite laminar que es la zona donde ocurre la transición cierto existe una región de transición y donde todo se vuelve turbulento se llama capa límite turbulenta vale a la distancia desde la superficie inferior hasta el punto máximo de la capa límite se le conoce como delta con esta letra griega vale si señor perfecto normalmente se dice que delta se encuentra donde la velocidad es aproximadamente el 99% de la velocidad de entrada del fluido inicialmente vale el 99% porque cuando está al 100% ya deja de ser capa límite porque ya ha alcanzado la misma velocidad que tenía anteriormente listo aparte de la capa límite de la velocidad existe una capa límite térmica capa límite térmica nos muestra la transferencia de calor cierto desde una placa hacia un fluido listo se desarrolla una capa límite térmica cuando un fluido a una temperatura específica fluye sobre una temperatura que está a una temperatura diferente si esta placa cierto se encuentra más caliente que el fluido veamos esta situación la transferencia de calor recordemos que la transferencia de calor no es un fenómeno instantáneo es decir no ocurre en milésimas millonésimas no es un proceso que tarda tarda en función de que en función de la capacidad de los materiales que están con buen conductores y que tan buena difusividad tiene el proceso al no ser un proceso inmediato digamos que tenemos un fluido que entra sobre una placa se inicia una leve transferencia de calor cierto que a medida que se desplaza cierto a medida que se desplaza por la placa va a aumentar esta transferencia de calor eso se denomina la capa límite térmica donde termina la capa límite térmica cuando la temperatura es igual a la temperatura de los alrededores es decir un punto tan alejado de la placa que no haya un cambio significativo en la temperatura con respecto a la de la placa y al ambiente es decir en ese punto la temperatura tiene que ser aproximadamente la temperatura ambiente en ese punto cierto se dice que es el delta térmico este valor que se encuentra aquí que es la capa límite térmica vale ahora esta competencia de la capa límite y la capa térmica es muy importante es tan importante que el señor Prandalt otra persona así como el señor Nusser evaluó este fenómeno de la competencia entre la la movilidad y la capacidad térmica y lo estableció en un número dimensional que se denomina el número de Prandalt el número de Prandalt no es más que la relación que existe entre la difusividad molecular de la cantidad de movimiento palabras más palabras menos la viscosidad cinemática eso es lo que mide la viscosidad cinemática con respecto a la difusividad molecular del calor recordemos que la difusividad es una propiedad de los materiales de qué tan capaz es de moverse el calor dentro de un material qué tan rápido se dispersa el calor dentro de un material vale matemáticamente hablando esto es la viscosidad cinemática sobre la difusividad de un material en este caso un fluido y también es igual a la viscosidad dinámica por el calor específico sobre la conductividad estas son las dos formas de calcular el número de plantas lo que sea el número listo dinero perfecto esta tabla por ejemplo nos muestra diferentes difusividades de diferentes sustancias miren que hay valores extremadamente diferentes los metales cierto tienen valores de brandal muy 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 bajos qué creen qué significa esto bueno si nadie tiene una opinión yo le voy a decir metales líquidos los metales líquidos normalmente son muy viscosos así que no podemos decir que la viscosidad de estos elementos sea muy baja no podemos decir que la velocidad de estos elementos sea muy baja entonces tenemos que irnos al caso de la difusividad molecular del calor los metales tienen una característica muy importante y es que si nosotros calentamos un o mantenemos caliente una pequeña parte de ese metal en muy poco tiempo que va a pasar con el resto del metal también se calienta se va a calentar muy rápidamente quiere decir que a pesar de ser muy viscosos su difusividad molecular es muy alta y como su difusividad molecular es muy alta opaca al efecto de la viscosidad quiere decir esto que la capa límite térmica va a ganarle siempre a la capa límite por efectos del movimiento los efectos del calor van a ser más significativos cierto se van a apreciar más que los efectos de movilidad muy importante con esos muchachos terminamos la clase de hoy les dije muy corto muy sencillo pero era muy teórico para que se vayan amoldando nuevamente a la situación estamos bien o no estamos bien sí genial yo creo que todo quedó claro sí señor era para eso me podía quitar la falla que yo entré muy tarde no no pero yo no he pasado listo todavía no ah bueno alguien tiene alguna duda de lo que hemos hablado alguna pregunta pueden preguntar lo que quieran no me disculpe si se debe subir la glasa hoy mismo hoy mismo voy a intentar voy a intentarlo depende de cuánto se demore para que me llegue a mi corre a mi amigo el drive porque él no lo tengo inmediatamente siempre se demora por ahí media horita sí señor el lanzar donde explicó desde el hipersónico de la llama cuando es más grande el más no el mac el más el número de mac bueno es no lo costeñice por eso podría dar un ejemplo pero como de qué valor sería un número mucho más grande que uno para para este caso para que sea un flujo y personas que el problema es que eso en realidad es muy subjetivo simplemente la teoría nos dice que es mucho mayor o sea yo puedo decir que un flujo es supersónico por ejemplo si estamos con un número de mac de 1.5 pero si yo digo que no yo tengo yo alcancé velocidades de mac 10 mac 20 eso obviamente con respecto al 1.5 es hipersónico porque es mucho mayor no tenemos un punto de referencia para eso porque porque es que en realidad un flujo hipersónico es simplemente un flujo supersónico que va mucho más rápido ya no sé si me hago entender con respecto a eso sin género así es que básicamente es más perfectamente se podría omitir esta clasificación y no habría ningún problema pero se le da eso para valores demasiado altos ya valores cuando estamos hablando no sé desde desde jets de cosas que se mueven muy 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 rápido ya es un punto de referencia cuando se alcanza el mac 1 se rompe la barrera del sonido y es cuando en los aviones ven esas experiencias vamos a ver vamos a buscar un vídeo aquí barrera del como que va a llegar a la mano cuando se rompe la barrera del sonido se puede apreciar esa situación vamos a ver si lo alcanzamos a apreciar en este vídeo ahí decía que se apreciaba se aprecia una estela lo están viendo ese avión está muy 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 cercano del mac 1 si es que ya no lo pasó porque esa estela también puede verse después de que pasa esa velocidad si lo alcanzan a apreciar muchachos muchachos chingero si para verlo bien como 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 pase el rin para verlo bien ahorita se lo mando por se lo mando por el whatsapp chingero voy a abrir mi whatsapp web aquí frente a todos vamos a dejar de grabar no 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 no